¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá, que tengas bonito día, ya me conoces, soy tu panita pinceladas, te traigo un vídeo lleno de noticias oficiales y filtraciones oficiales, déjame en los comentarios si ya sabes cuál es la habilidad del nuevo titán luchador, de verdad que esa habilidad me dejó pensando qué iba a venir después y el arma nueva para titán, todo esto y más, así que quédate atento, antes de comenzar te recuerdo que hay un sorteo de 200 armas, gel de estas que son de 600 metros, habilidad especial o el efecto especial que te congela, si? El link está en el comentario fijado para que vayas y participes. Comenzamos con las noticias, ok, qué ha pasado con el soporte orbital, el community manager expresó que la idea es que se active máximo dos veces por batalla por cada jugador, actualmente está en revisión esta nueva característica del juego. Déjame en los comentarios cuántas veces has visto que un jugador puede activar esta habilidad, tú mismo cuántas veces lo has hecho, por allí hay vídeos de personas que lo activan haciendo trampa, digamos que no es culpa de la gente, es algo que sucede en el juego, así que bueno, eso va a estar solucionado en las próximas actualizaciones para que no se puedan activar tantas veces. Qué piensas de esto? Hace falta o no hace falta? Acomodan algunos fallos que nos estaban haciendo pues bastante daño como el hacker que tenía acceso a algunas cuentas de la plataforma de PC, ya eso lo acomodaron en la versión 7.4 en la que están trabajando. Ellos esperan que no se vuelva a repetir y también el bendito fallo del Hades. Ya saben que algunas veces cuando activan el escudo y lanza el arma incorporada no hace daño. Bueno, allí hay otros fallos que también ha acomodado. Qué piensas de esto? De verdad que el hacker estaba haciendo cosas locas. Yo mismo por allí compartí algunas cosas que me sorprendían. Sí, déjame tu opinión de esto. A ver qué piensas tú? Muchos jugadores se estaban quejando de que los premios en los cofres del evento estaban como amañados y o sea que está un poco, tú sabes, con un poco de trampilla y oficialmente han compartido cuál es la oportunidad que tienes el porcentaje oficial de ganar algo en esos cofres. Sí, en el evento actual. Ojo, esto es el evento actual. Ahí dice la información en inglés, gente. First, el que es color como rosado, es el cofre de CNC. El segundo allí, que está abajo, que es como color amarillo, es el de 100, 150 y el tercero, que es el azulito, es el de 200. Sí, allí están los porcentajes de verdad que los porcentajes para las cosas buenas es muy, muy bajo. Pero bueno, eso sucede en muchos juegos. Realmente he visto que gente gana los premios. Así que bueno, yo por allí me gané un Revenant en mi cuenta de Liga Campeón. Así que bueno, no me quejo de eso. Sí que salen cosas buenas a veces. Déjame tu opinión. ¿Qué has ganado en el evento? Si vale la pena estos eventos que ha hecho el juego últimamente. Los que son veteranos saben que los eventos de antes uno ganaba muchísimas cosas. Los drones. Anteriormente nos habían dicho que íbamos a poder vender todos los microchips que no ocupamos. Cosa que no ha sucedido a pesar de que se hizo una modificación a esta característica del juego. El Community Manager nos explicó que próximamente, cuando vuelvan a hacer algunos ajustes para los drones, vamos a ver si eso se puede hacer. De verdad que esto de los ajustes me tiene pensando qué va a suceder. Algunos de ustedes me dijeron que sí fastidia la segunda pantalla para escoger drones. De verdad, a mí particularmente no me fastidia, pero digamos que va a venir, va a venir por allí un trabajo nuevo a los drones. Mapa Yamantau, gente. El mapa Yamantau, se estaban preguntando qué pasó con él. Muchísimos jugadores y el problema es que es complicado trabajarlo y llevarlo a la versión remasterizada. Actualmente tienen planificado trabajar en el mapa Springfield. Y si te preguntas por qué más el mapa Springfield, porque es el mapa inicial de los nuevos jugadores y bueno, se le va a dar como que prioridad a ese mapa. ¿Te gusta Yamantau? ¿Lo conoces? Quizás eres muy nuevo y nunca lo has jugado. Dejámoslo en los comentarios. ¿Un cambio en los pilotos? ¿Hace falta o no hace falta? ¿Qué piensas tú? Bueno, el Community Manager nos explicó que por el momento eso no está planteado en la mesa, pero que sí están analizando todas las cosas que hay en el juego, viendo a ver si vale la pena ejercer algún tipo de ajuste. De verdad que algunas habilidades de pilotos están completamente obsoletas. Más que todas las habilidades de aumento de daño no vale la pena gastar tanto AUD subiendo de nivel, ya que es muy mínimo el porcentaje y lo puedes tener en un módulo, en un módulo chetado como Nuclear Amplifier, que bueno, tarde o temprano va a salir en la tienda. Déjame en los comentarios qué piensan de los pilotos. Un adelanto de algo que va a venir, me imagino que son las historias de los pilotos que ellos compartieron hace mucho tiempo. Ya no hago más énfasis en las noticias. Pasemos a las filtraciones. Ok gente, comenzamos con las filtraciones. Esta parte está bastante, bastante llamativa. No se te olvide dejarme tu opinión. Vamos a ver que esta es ya, como quien dice, el frente total del titán. Pero ojo, esto no es lo que te va a sorprender. Lo que te va a sorprender gente es que va a tener una habilidad de salto muy similar a la Hell Dive, que es la que hace pues la explosión. El Mercury como tal la tiene. Eso me dejó a mí mínimo mínimo imaginándome a un titán bastante veloz que salta y explota. No sé si va a tener sigilo. Ya sabía como que muchas cosas. Pero si se pone el sigilo en ese titán, hay que tener anti sigilo. Sí, porque sí. Porque va a venir ya dos titanes con sigilo. La cosa se pone difícil. Díjame en los comentarios qué tal, qué piensas de eso. Un titán que salta y explota. Ojo, esto es posible, sí. Hay que esperar que salga al test server y probarlo. La filtración de los drones. Ya sabemos que uno de ellos explota y cuando explota, cuando tu robot es destruido, por cierto, él va a explotar y cuando explota va a hacer daño a los enemigos en un alcance, sí. Acá tenemos la filtración. Esos son los nombres oficiales. Todo esto recuerden que puede cambiar, pero bueno, digamos que los drones no me sorprenden porque algunas habilidades sirven, otras no sirven. De verdad que las que más me gustan a mí son las de defensa y son las que yo uso. Déjame en los comentarios qué tipo de habilidad el drone te gusta. Defensa, ataque o alguna otra. Tenemos acá ya la parte final, filtración de un arma nueva. Al parecer esta arma va a ser de tipo alfa. Ojo, esta parte no es oficial, esa la puse yo y se ve muy similar a la que ya tenemos a la Krite. O sea, ya como la pesada. Ahí se ven como que tiene tres cañones. Si se pone así la cosa, el Artur se va a poner bueno porque lo que hace falta es esa versión pesada para que esté súper súper chetado. Pero no tan solo el Artur, muchos otros titanes se van a ver beneficiados con esta arma. Déjame en los comentarios qué piensas tú. ¿Se parece o no se parece al arma Krite? Déjalo allí para estar leyéndote. Y bueno gente, me despido acá con la imagen del titán. El titán que salta y explota. De verdad que vienen cosas locas. Ojalá que pues acomoden bastante la estabilidad del juego. Por allí les puedo decir, para finalizar, que oficialmente el juego dijo que los dispositivos que están presentando ese micro lag o el lag o el congelamiento es por un fallo de optimización. Eso lo van a colocar de las 7.4 a las 7.7. Van a estar optimizando bastante el juego para que sea estable. Si tienes mucho lag, yo te doy el consejo que no juegues en HD si no le bajes la calidad. Bye bye gente.